Tengo una botella de 33 centilitros de agua. Primero de todo, te van a pedir un montón de cosas. Calcula, ¿cuántos gramos son? Segundo, ¿cuántos moles son? O ¿cuántos moles de agua hay? Tercero, ¿cuántas moléculas de agua? Y cuarto, ¿cuántos átomos de hidrógeno? Para el apartado 1 tienes que saber una cosa que no te dicen, pero es algo que sabe todo el mundo. Que la densidad del agua es un gramo por centímetro cúbico o por centilitro, da igual. ¿Vale? No, no, por mililitro, no por centilitro. Entonces, 33 centilitros de agua, que son 330 mililitros. Son 330 gramos. Un litro pesa un kilo. Todavía no. Un litro pesa un kilo. Tú coges un litro de agua y te pesa un kilo. Un chico de 330 mililitros te pesan 330 gramos. Moles de agua. ¿Cómo calculo los moles de agua? Primero tengo que calcular el peso molecular del agua. ¿Vale? ¿Cuál es el peso molecular del agua? Esta mañana. Tengo el hidrógeno y el oxígeno. Del hidrógeno hay dos átomos y el oxígeno uno. El peso atómico del hidrógeno es uno y el del oxígeno es 16. Entonces, el peso molecular es 18. ¿Vale? Un mol de agua pesa 18 gramos. Y ahora, para calcular cuántos moles de agua hay en 330 gramos, puedo hacer una regla de tres. Si en un mol de agua, o si un mol de agua pesa 18 gramos, si tengo 330 gramos, tendré X moles de agua. Y me queda 330 gramos, si la masa que tengo, entre la masa de un mol. O el peso que tengo, entre lo que pesa un mol. Y eso me da 18, casualmente, 18,3 periodos moles de agua. ¿Lo ves fácil hasta aquí o no? ¿Seguro? Bueno. Ahora vamos con el número de Avogadro. Avogadro. Avogadro descubrió que un mol es 6,022 por 10 elevado a 23. Unidades de lo que sea. ¿Vale? En concreto, un mol de agua tiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Como veis, un número grandísimo, gigantesco. Una molécula chiquetita, chiquetita. Entonces, para calcular el número de moléculas de agua que tengo, puedo hacer una regla de tres. Si un mol de agua son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Si tengo 18,3 periodos moles de agua, tendré X. 18,3 por 6,022 exponente 23. Eso es, 1,1 por 10 elevado a 25 moléculas de agua. Fácil, ¿no? ¿O no? ¿Qué pasa? Dime algo. Dime algo. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Ya, ya? No te creo. Bueno. Y ahora, otra regla de tres. Quiero saber cuántos átomos de hidrógeno hay. Yo tengo las moléculas. Yo sé que una molécula de agua tiene... ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene? Una molécula de agua. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene? ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene? Dos. Pues si una molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno... 1,1 por 10 elevado a 25 moléculas de agua tendrán X átomos de hidrógeno. Vamos, que es solo multiplicarlo por 2. 2,2 por 10 elevado a 25 átomos de hidrógeno. Y así, como este, son los ejercicios que te voy a sacar, ¿vale? Te dan una cantidad en gramos. Y tú tienes que ver cuántos moles tiene y cuántas moléculas tiene. Nada más. Pero también te lo pueden pedir al revés. O sea, las moléculas tienen...